No sé quién me quiere, que esté lo peor y no me quiere Dicen que me vuelvo en celeste, con la hora que te encuentre en el centro de mi cuerpo Pero no te santo y cuando te me reza, el crudo no puede más tanto de mi padre Le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice me quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es de lo que más puedo Le creo que la luna es de queso y que él me tiene un progreso que va a ser sin ayer Yo le creo Con los ojos cerrados y negras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados y negras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Yo le creo, le creo, le creo, le voy a creer ¡Bravo! 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 ¡ Creo que ese logro es más bueno Le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso que matas y me mientes yo le creo Con los ojos cerrados, mi letra de pie Con los ojos cerrados, siempre nos amaré Con los ojos cerrados, yo conmigo iré Con los ojos cerrados, yo le quiero que iré Con los ojos cerrados, si él me diera otro beso que él Con los ojos cerrados, siempre nos amaré Con los ojos cerrados, yo conmigo iré Con los ojos cerrados, yo le quiero que iré Le voy a creer Con los ojos cerrados, yo conmigo iré Un aplauso, un aplauso